Egunon, Bilbao, el centro del universo Es la ciudad por antonomasia, la capital de Vizcaya La capital espiritual y real de los vascos, la ciudad principal Y por tanto merece hacer una pequeña historia respecto a unas láminas Que se emitieron en prensa y que vamos a exponer Aunque no estén exactamente todas, pero sustancialmente pueden dar una idea visual De lo que es la capital Vizcaya Al fin y al cabo, los vascos actuaron en ella, en esta villa de Bilbao Un referente histórico respecto a su realidad Pues como pueblo, la nación foral vasca tiene circunstancias Como por ejemplo el fuero viejo de 1452 El fuero nuevo de 1526 Pero como todo, ha de ser perfeccionado y actualizado con el tiempo Sobre todo con acompañamientos de realidades Como la tiranteos entre las villas y las anteiglesias Que había entonces y que fue ajustada Con cosas como por ejemplo la Unión y Concordia de 1630 Un acuerdo importante entre las villas y las anteiglesias Capitulaciones escritas el 27 de marzo de 1628 Respecto a la forma de urbanidad entre las anteiglesias y las villas Que eran en torno a 12-13 en el señorío de Vizcaya Para el progreso armónico del territorio Dentro de las dificultades y la avaridad que había Existía sobre el terreno Evidentemente hay elementos de confrontación Sobre todo con el ámbito del Estado español Como cosas como la machinada de 1718 Una remota popular que tuvo lugar en Vizcaya Y parte de Guipúzcoa Respecto al Real Decreto del 31 de Agosto Escupimos hacer estas cosas en agosto Con agostía y nocturnidad En el 32 de Agosto de 1917 Un Real Decreto que establecía El traslado de las aduanas vascas Situadas hasta entonces en la frontera con Castilla A los puertos de la costa Y en la frontera con Francia Claro, todo esto iba en contra del ámbito foral nacional vasco Que hemos citado antes Respecto al fuero viejo y al fuero nuevo Crean las constituciones propias del pueblo vasco Sobre todo en su insignia buque Que era el señor Evizcaya Sobre todo a partir del derrumbamiento En el siglo XV Del antiguo reino de Navarra El reino feudal de Navarra Y el elemento de preponderancia Que llegaba hasta el siglo XIX El señor Evizcaya como elemento tractor Y nuclear de las aspiraciones institucionales Del pueblo vasco Y con su capital ciudad principal Que era Bilbao Que le quitó la primacía a Bermeo Y otros potenciales competidores Como por ejemplo Portualete En la propia salida de la regla de Bilbao La machinada fue un elemento importante Porque Felipe V quería unificar Bajo la ejida de una administración Una sola ley Una sola norma Una sola ley ¿Cómo era aquello? En Raija En Polk En Führer Bueno, pero da igual Eso es de siglo XX No tiene nada que ver Pues quería hacerlo después de hacer los secretos De nueva planta Aun cuando el rey Felipe V Dependía Su legitimidad De la victoria Apoyada también por los vascos Que estuvieron del lado vencedor Pero parte Tenía también verdades manos Y la machinada es un elemento de revuelta popular Sobre todo también de Bilbao Que, bueno, pues Generó aquellos problemas Respecto a la necesidad De los vascos De tener las aduanas Donde siempre habían estado Que es decir En la frontera con Castilla De la que no hacían parte Sino en la cúpula Respecto a la corona real Luego, posteriormente Pasará el tema de la revuelta popular De 1804 La zamacolada Respecto a la vocación De reorganizar el servicio militar Cuando teníamos El tema de la Del árbol malato Que, cito Ir cada y cuando El señor de Vizcaya Los llamase sin sueldo alguno Por cosas que a su servicio Los mandase llamar Pero esto Fasta hasta el árbol malato Que es en Lullaondo Pero si el señor Con su señoría Les mandase ir Allende del dicho lugar Su señoría Les debe mandar Pagar el sueldo De dos meses Si Buyeren Ir A que Los puertos Y para Allende Los Era, por tanto Que los Soldados Podían ser Reclamados Para la defensa Del territorio Vasco Pero si era fuera Eran profesionales Y militares Que como En el ejército De aquella guerra De sucesión En 1702 En 1714 Aproximadamente Bueno En aquella guerra De principios del siglo XVIII Había Gentes Italianos Germanos Suizos En ambos bandos En el bando Austracista Y en el bando Borbónico Porque era lo habitual Los vascos Acudían Pero siempre Como militares Profesionales En el ámbito Hispano En las Españas Siendo Gente que iba Cobrando Como militares Profesionales Tanto en tierra Como en la mar Y siempre Y cuando Se garantizase En su patria De origen Los fueros De los que Dependía Esta forma De establecer El régimen Militar Estos cambios También estuvieron Vinculados A ofrecimientos Como por ejemplo El tema Del puerto De la paz Para Abando Lo cual es Absolutamente Curioso Porque Abando Al final De ese siglo XIX Será Incorporado Y luego Pero antes De eso En 1865 Será la cuna De Sabino Aran Argoiri Que será El padre El maestro Del nacionalismo Vasco Es curioso Porque está En frente De lo que Antes era En Bilbao Que era La zona De la arena Los siete calles El casco viejo Y se ofreció Para tratar De meter Esta idea Del cambio De 1804 Y se produjo La revuelta popular En Vizcaya De esta fama colada Posteriormente Pues tenemos Cosas como El sitio De Bilbao En 1874 Con la última Calistada Y todo lo que Vino después Respecto a la Supresión De los fueros Y con ello También El surgimiento Del concierto Económico En el año 1978 Y por supuesto Cosas como La gran huelga Minera de 1890 Que es curioso Porque a diferencia De conflictos anteriores Como el de Dos años antes Con la huelga Aquella El año De los tiros Con una película Que está Referenciada En este canal En la zona De la río Río Tinto Mining Company En la zona De Huelva Pues dos años Después En la gran huelga Minera De 1890 Llamaron al ejército Para tratar de Desventar en vereda A los mineros Pero El general Pues Lo que hizo Al llegar A la zona Minera Es ver Las cosas Tal y como estaban Y como aquello Era absolutamente Insostenible No tanto Como en otros lugares Pero También También Muy importante Respecto Por ejemplo A la edad De Esperanza de vida Que estaba Entre los Dieciocho Y los veinte años Vamos a decir Una cosa Absolutamente Verrante Pues En vez de Ponerse Del lado De los Poderosos Y portentosos Como los Chavarri Y otra gente Pues Se puso En medio En general Y les obligó A negociar Y acordar Cosa que En los siguientes Veinte años Hasta prácticamente En 1910 Haga Que los Sindicatos Tengan La idea De forzar Las condiciones A través de las huelgas Para forzar La intervención Del ejército Y que él Sea el mediador Y intermedio Entre ambas Posiciones Y por supuesto Evidentemente Lo que pasa En 1937 Con la toma De Bilbao Está muy interesante El discurso De Areilza En aquel teatro Diciendo que Se había conquistado Por la sangre Y el fuego De los españoles Y había vuelto A España La ciudad Capital De Bilbao Y que no había sido Entregada por los Seguros Y las aseguradoras Porque Los cimes Y diretes El gobierno Vasco Adelontó El dinero A los damnificados Pero las aseguradoras Desde la capital Del reino Tardaron Diez años En empezar A pagar El dinero Y si hubieran Seguido Los cauces Habituales Y no hubiera habido Autonomía Vasca Los sufridos Elementos De víctimas De tiendas Particulares De la guiada De 1983 Coincidiendo En plena Astenagusia En Semana Grande Bilbao Pues hubieran Perdido todo Y la ciudad Se habría ido Por el ducto Como quizá Hubiera pasado En otros ámbitos En los que no había Autonomía Y no había Forma de autogobierno Que protegiera A los particulares Y a los Comerciantes Y a los Negocios Pues Estas Vicitudes Pero bueno Vamos a las Láminas Que es el asunto De visualizar El Bilbao En diversas épocas Como esta De 1900 No De 1900 No De 1300 Formalmente El año En el que Supuestamente Se firmó La acta Puebla De Bilbao Es decir El surgimiento Formal de Bilbao Aunque en la Carta Puebla Se habla De ese Fundabilo Sobre El puerto De Bilbao Es decir Había un puerto Que se llamaba Bilbao Que es previo A 1000 300 Y por tanto Bilbao Es previo Aunque hay una serie De imaginaciones Respecto a esos Orígenes Bastante Curiosos Y pintores Que mejor No viene al caso Y sobre todo Porque no tenemos La lámina Pues no Vamos a citarlo En Bilbao En Bilbao En Bilbao Y aquí tenemos En el centro Tenemos aquí La ermita De Santiago El germen De la catedral Y aquí Tenemos En el número 2 Tenemos el puente Junto a la roca blanca Que será Probablemente El futuro De la zona De San Antonio Aquí tenemos El germen De Bilbao Con todas estas Circunstancias Aquí ven los números El camino De Bermeo Adoraron Juan de Maseda El camino De la sendeja Fundación foral De Bilbao En el año 1300 A la desarticulación De la organización Imperial romana Con su madre En el siglo V Siguió un largo Periodo De la escasez De noticias Prácticamente general Con ausencia De hallazgos Arqueológicos Significativos Dificultando En gran medida El perqueñar Un panorama riguroso De lo ocurrido En el territorio Que se focaliza En Bilbao La ausencia De datos fehacientes Ha dado pie A todo tipo De especulaciones En ocasiones Realmente imaginativas Pero lo conocido Fiable Solo permite Afirmar unos pocos elementos Por ejemplo La retirada Intens Insistencia De las escasas Fuentes físico En la descripción De ataques A vascos Y cántabros Que pone en evidencia Que no se había logrado Controlar El escabroso territorio Que estos ocupaban La invasión musulmana Del siglo VIII Provocó un repliegue notable De hispanovisigodos Hacia las montañas norteñas A las del Pirineo Los del Valle del Ebro A la cordillera cantábrica Los de las fuentes del mismo Y a la meseta del Duero No conocemos Conflictos Entre los Más Ocultos Inmigrantes del sur Y los indígenas De las montañas Por lo que parece Que la fusión entre ambos Se llevó A cabo En armonía Y con prontitud Probablemente Fue entonces Cuando se consumara La implantación Definitiva Del cristianismo Las remotas Y esquivas Montañas Cantábricas Pequenas iglesias Familianes Y modestos monasterios Fueron quienes Encargaron Entonces De articular el territorio Mientras la población Descendía de las alturas Y adquiría mayor importancia La agricultura A grandes rasgos Esta era la situación En la zona De la ría del Nervión Cuanto más destacados Los nobles Con jurisdicción Sobre ella Diego López de Aro V Decidió otorgar En el año 300 La catapunda Y fueron A los habitantes De un sitio Escasamente poblado Denominado Bilbao Junto al monasterio De Begoña Por tal documento Sabemos Que existía Una comunidad Previa Con actividad portuaria A vos los pobladores Del pueblo de Bilbao Y a los que Fueran vuestros vecinos También Que ya existía Una iglesia En el lugar Pues le otorran La iglesia Que hay dades De usar A vecindad Santiago De Hilo El que El año siguiente Concediera Al rey de Castilla La recién creada Villa Un privilegio Con notables ventajas Para sus Mareantes En Sevilla Sugiere Connivencia Y acuerdo Entre el noble Castellano Y la corona Para seguir Potenciando El desarrollo De la actividad Marítima Así como La repoblación Y fortificación De las costas Del norte Iniciadas ya Un siglo antes Por la política De Alfonso VIII Este es el Bilbao De 1300 Y ahora Pasemos al Bilbao De 1350 Que ya está Un poco Más crecidito Que ahí tenemos Un Alcázar Aquí en La esquina Tenemos Aquí en el Cuatro Está La Portal de Zamudio Aquí Que ahora está Cerca de la Plaza de Unamuno Está Fortificada Hay una Serie De muralla Exterior Y está El puente Que es el Puente Número 2 Un puente Sin nombre Que está Ahí estableciéndose En la ciudad De Bilbao La vía de Bilbao En construcción En el año 1350 La modesta Comunidad Existente Junto a la Iglesia De Santiago Formada por Un puñado De casas De madera Habitadas Por labradores Pescadores Y algún Otro Ferrón Entre las Que pudo haber Alguna Torre Señorial Inició un Proceso De continuado Crecimiento A partir De la Recepción De la Carta Puebla Ello Fue Posible Gracias A las Libertades Y franquicias Concedidas A sus Vecinos No Solo Por el Documento Del año 1300 Y Su Ampliación De 1310 Sino También Por los Privilegios Reales Otorgados A sus Habitantes Por los Reyes De Castilla 1301 1372 Y 1375 Estas Notables Ventajas Personales Y fiscales Constituían En la Libertad Que otorgaban A sus Gentes Y la Inmunidad Para sus Propiedades La Concesión De un Amplio Término Territorial A sus Vecinos Estímulos Legales Para la Colonización Productiva De Mucho Término Inviolabilidad Del Domicilio Protección Penal Y Garantías Procesales Subreción De cargas Y Tributos Señoriales La Libertad De Comprometa Incentivos Al Comercio Y a la Industria Con Con Establecimiento De un Mercado Semanal Y La Libertad De Tránsito De Los Barcos Por La Ría María López De Haro Derivó A través de Milbao El Camino Que venía De Castilla Por Corvo Y Orduña Hacia Bermeo Simultáneamente Milbao Experimentaba Un Febril Proceso De Crecimiento Y Fortificación De La Nueva Población Sobre La Roca Blanca Abatillas Comenzó El Trazado Ortogonal De Las Calles Y La Construcción De La Cerca Encargada De Defenderla De Posibles Ataques El Incremento De La Actividad Económica Propició Las Construcciones Navales Tanto Para La Pesca Como Para El Comercio Y Todo Ello Atrajo A Los Nuevos Pobladores Del Entorno Señorial El Trabajo Del Campo Y Una Modesta Ganadería Abastecían A La Población De Las Subsistencias Básicas Mientras Que La Pesca Transformada En Mercancía Mediante El Salazón Y El Hierro Proporcionaban La Base Del Comercio Pinazas Chalupas Y Batelles Servían A Los Pescadores A La Vez Que Nados De Diverso Porte Facilitaban El Comercio De Larga Distancia Mediado El Siglo Las Nados Castildravante Bilvainas Que Formaban La Armandad Las Marismas De Castilla Con Vitoria Desde 1296 Constituían La Más Importante De Las Fuerzas Navales De La Europa Atlántica Gracias A Ella El Reino De Castilla Se Convirtió En Poder Naval Dominante Sobre Las Olas De Los Mares Circundantes Este Es El Bilbao De 1350 Aproximadamente Y Ahora Vamos Al Bilbao De 1445 Algo Ya Más Establecido Y Aquí Ya Vemos Por Ejemplo El Puente De San Antón Que Estaba En Este Lado Hasta Finales Del Siglo XIX Cuando Se De Este Puente Y Se Construyó Al Otro Lado Pues Es Es Circunstancias La Iglesia Puente De San Antón Y Ahí Tenemos Ya La Futura Catedral De Santiago Aquí En Medio Todas Estas Circunstancias A este Bilbao Que Ya Empezaron Con El Tema De El Ser Un Puerto Importante Y Aquí Está El Futuro Mercado Por Esta Zona Vamos Un Bordao Que Barcos En Todos Los Mares Del Viejo Mundo Año 1445 De Las Siete Calles Que Conforman El Entramado Urbano De Bilbao Eran Los Siguientes Somera Francos Es decir Artecalle Santiago Es decir Tendería Pesquería Es decir Velosticalle Carnicería O Carnicería Vieja Palacio Barrencalle Y Lusera Barrencalle Barrena Las Casas Que Conformaban Solían De Planta Baja Una Planta Habitación En Las Que Se Situaba A Nivel De Calle Estaba Ocupadas Por Lonjas Talleres Y Tiendas En Estas Calles Convivían En Colanza Los Pescadores Y Mareantes Como Los Capiteros De Ribera Calafates Tratoneleros Cesteros Remolares Caldereros Cerrones Cuchilleros Cerrajeros Astres Tundidores Zapateros Carniceros Panaderos Plateros Escribanos Curas Y Mercaderes Sin olvidar A los linajes Dominantes Con sus Torres De piedra Que sobresalían Sobre los tejados Del caserío Hacia el año 1500 Se ha logrado Documentar La existencia De nada menos Que 11 Torres Señoriales Intramuros De la villa Sobre el solar Donde antes Estuvo el Alcázar Se había comenzado Construido La primera iglesia De San Antón Hacia 1440 De tan modestas Diversiones Que la derribaron Casi 30 años Más tarde Para edificar Sobre la prominente Y blanca roca La que ha llegado Hasta nuestros días A sus pies Fabricaron La sillería En 463 El esbelto puente De su mismo nombre Con ojos Dos ojos Uno de los cuales Desprofesionalmente alto A fin de permitir El paso Sin estorbos A las embarcaciones Con que se fraguaba La riqueza De la población El imparable Crecimiento demográfico Consecuencia Del desarrollo artesanal Y mercantil Obligó A desbordar Con claridad El recinto Amorallado A lo largo De la segunda mitad De este siglo El final De la edad media Fue entonces Cuando se abrieron Nuevas puertas En la cerca Como el portal nuevo El portal de Santa María Y el portal De el Arenal A los costados De los caminos Radiales Que de ellos partían Fueron surgiendo Nuevas casas Sin planificación Precisa Que con el paso Del tiempo Darían lugar A los arrabales Extramuros La escasez De terreno Concejil Que aquejaba A la villa Obligó a construir Al otro lado De la ría El convento Que mayor influencia Habría de tener En la historia De los habitantes De Bilbao Que es el de San Francisco Fundado en 1475 Pero construido Entre 1498 Y 1505 Aquí En esta zona De enfrente Y vamos Al Bilbao De 1541 Este Bilbao Que Ve La ría Tal y como está establecida Con sus Visitudes Y circunstancias La ría Siempre ha ido cambiando De su morfología Y por lo tanto Es interesante Ver Como estaba establecida El Bilbao En los diferentes Momentos y épocas Como por ejemplo Este 1541 Barcos Para descubrir Y colonizar Los nuevos mundos Año 1541 En el siglo 16 Que fue De la consolidación De infinitiva De Bilbao De Bilbao Como puerto europeo De primer orden El imparable Desarrollo Mercantil E industrial Hizo que Sus muelles Se escucharan En los idiomas De todas las Liberas marítimas Del continente La alianza estratégica Con Burgos A pesar de Su emancipación económica Desde la constitución Del consulado propio En 1511 Fue una de las claves Del flujo De dinero Que había De propiciar Una fiebre Constructiva Y constructora Que tuvo la virtud De sustituir En buena medida El viejo Caserío habitacional La exportación De la producción Local De excelentes Barcos Y de hierro Con que se alimentaba Las demandas Septentrionales Y especialmente La expansión Oceánica Del reino Centralizada En Sevilla A la que También se llevaba Lo importado Desde el norte Gestionado Todo ello Por la densa Red de intereses Y de vínculos Tejida en los siglos Anteriores Dieron en esta centuria Rendimientos espectaculares A los habitantes De la villa Como ejemplo indicativo De la incidencia En la vida cotidiana De la nueva riqueza Se comprueba En inventarios Y testamentos La sustitución De los cuencos Y fuentes De madera Por otros de barro Loza E incluso estaño Fue el tiempo En el que Se consolidaron Los incipientes Arribales Comenzados Por el de Santa María Mientras que Los dominicos Se instalaban En Begoña En el año 1527 Desde mediados Del siglo Sin embargo La villa Habría de sufrir Muy serios golpes De infortunio Como las tremendas Inundaciones De 1553 Y de 1593 Pero sobre todo El voraz incendio De 1571 Que arrasó Por completo Al caserío Del que solo Permanecieron en pie La iglesia de Santiago Según la de San Antón Y algunas de las señoriales Torres de Piedra El quebranto económico Se agudizó Con el cierre Del Escalda Al comercio español Tras la caída En manos holandesas De los puertos De Flesinga En 1572 Y de Middelburg En 1574 Con las pérdidas De naos Vizcainas Y cántabras Que tales acciones Conllevaron El mismo año Del incendio general Se tomaron medidas radicales Que cambiaron El modelo urbano Constructivo Y de gestión Del caserío El consejo Se quedó Con la totalidad De los solares Para después Ceder su reconstrucción A unas pocas Familias nobles Lo que originó El casi monopolio De la propiedad urbana Se dictaron órdenes Sobre el ancho Rectificado De las calles Y la altura máxima De las casas Y en fin Se promocionó La drástica reducción Del uso De la madera En su estructura Y tabiquería De los nuevos edificios Y vamos al Milbao De 1676 Este nuevo Milbao Con estas circunstancias Habitacionales Y constructivas Con este El número 6 Este de aquí Que es El convento De San Francisco Al otro lado De la ría Con todas Estas circunstancias Que se van Generando A lo largo Del tiempo Con La iglesia De Santiago Aquí en el centro Y por supuesto La iglesia De San Antón Aquí Y la casa De concejo Adherida Aquí Hierro Hierro Lana Y barcos Fuente de prosperidad Bilbaena Año 1676 Gracias A la autonomía De gestión Mercantil Que le procuraba El disponer De consulado Propio Logro capear Mejor que el resto De los puertos De Cantártico La crisis Con que se remató Para los intereses Marítimos Hispanos El siglo 16 El descenso Del comercio Con el norte Fue Compensado En buena medida Con el Acaparamiento Del suministro De armas blancas Y de fuego Para la guerra Y para las indias Ello fue la base Y el sustrato De la rápida recuperación Que experimentó Su actividad Mercantil Cuando se firmó La paz con Inglaterra En 1604 Y la tregua Con los neerlandeses En 1609 Las exenciones Fiscalias Del señorío Fueron El incentivo Para la venida De ingleses Franceses Portugueses Y más También neerlandeses Que se fueron Radicando en la villa Y reactivando El comercio marítimo Que en buena medida Pasó a sus manos La importación De bacalao Y su redistribución Por la península Fue una de las novedades Junto al acaparamiento De la exportación La de la castellana Hasta entonces Predominente Canalizada Por el puerto De Santander Esto sin olvidar La siempre importante Exportación De llego Para atender A las nuevas demandas Se construyeron Nuevos muelles Y rampas En el arenal Y la sendeja Así como Los soportales En el frente De la ribera A cargo De los armadores Nadieros Y comerciantes Que ampliaron Hacia la misma Sus mansiones Añadiéndoles Una crujía Soportada Por pilares A partir de 1660 Los milvainos Emprendieron Toda una campaña Para hacerse Con el control De la actividad Mercantil Acaparada Por extranjeros Lo que motivó Entre estos últimos Movimientos Tácticos Y coqueteos Con otros puertos Del entorno Sin efectos Prácticos El que acabaría Siendo El del gran Colegio De los jesuitas De San Andrés En el año De 1604 Comenzó a ser Construido En 1617 Inspirado Como tantos otros En la iglesia romana De Il Yesu Su claustro No tardó En convertirse En un dinámico Centro Para la enseñanza De las humanidades Mediado el siglo La dotación De los conventos Se experimentó Un auge Muy notable Con el asentamiento De las Agustinas En la calle De la esperanza Las mercaderías Junto a los franciscanos Las monjas De la cruz Los conventos De Santa Mónica En Ascao Y de las clarisas En abando Y que también Nutrían En gran medida De mozas Milbainas Terminando el barroco En el siglo XVII Milbao supera Por primera vez El número De 7000 habitantes Con un caserío Renovado Y enriquecido Con nuevas Y decoradas Mansiones Numerosos Conventos Y sus calles Y muelles Llenos De bulliciosa Actividad Este es El Milbao De 1676 Con Esas Realidades Que vemos Allí En la imagen Y vamos Al Bilbao De 1764 Este Bilbao Con esta perspectiva Diferente Y distinta En la que Vemos aquí La esplanada El número 35 Que es La campa Y aparcamiento De carros Se ve ahí Se ve ahí Este ámbito Del punto El 35 Y El centro De la villa Aquí En toda esta zona Construida Aquí tenemos El Bilbao De 1764 Aproximadamente Que es El Bilbao De la Ilustración Con esa Forma Del río Nervión Del río Del consulado Conformaron El telón De fondo De la cuna De intereses Que se jugó Dentro de la villa Y entre esta Y su entorno Durante el siglo De las luces Por un lado Se libró El soterrado Y permanente enfrentamiento Entre la nobleza De los mayorazgos Propietarios De casas Y solares A los que Imponían Precios abusivos Y los comerciantes Y artesanos Empeñados En romper Tal monopolio De otra parte El deseo De ampliar El estrecho Territorio De la villa Chocaba con los intereses De la tierra llana Cuyas antiiglesias No solo se oponían A tales pretensiones Sino que llegaron A proponer La construcción De un nuevo puerto Y población En abando Para emanciparse Del consulado Otorgando libertad De tráfico A todos los vizcaínos Menos a los milvainos Las guerras Napoleónicas Y sus secuelas Dieron al traste Con el más ambicioso Y mejor formulado De tres proyectos El del puerto De la paz Definitivamente Desechado En 1814 Mientras La villa Seguía sufriendo Asiduas inundaciones Como la tremenda De 1772 A finales del siglo XVIII Los vecinos de Biló Vivían En un agobiante Hacinamiento Tal como testimonian Los relatos De viajeros Que por aquí pasaron De hecho Sabemos que la población Se había casi duplicado Respecto al inicio De la centuria Sobrepasando Los 12.000 habitantes Su densidad De más de 1800 habitantes Por hectárea Quintuplicaba Las de otras ciudades Como Durango Portualete U Urduña La reactivación comercial Experimentada Durante la segunda mitad Del siglo ilustrado Se vio incrementada Por la ventaja Que proporcionaron Las dificultades De los puertos Del país vecino A partir de la reducción francesa La resistencia De los linajes Especuladores Retrasó Seis años La tramitación Del plan Reforma Urbana Enabulado por Nicolás Loredo Personero Del común Al cual Aunque se le aprobó En 1792 Con el decidido apoyo Del corregidor Y del consejo De Castilla Parece que solo Se aplicó Sobre terrenos públicos Dada la resistencia De los monopolistas Propietarios A ceder los suyos Las nuevas construcciones Fueron colonizando La ribera De la estufa Y la del arenal Con edificios De gran empaque Como el palacio De Gómez De la torre En contraste Con la fachada De lujosas viviendas Que se iban levantando En el arenal Bilbao Ofrecía al viajero Un aspecto deplorable De saturación de gente Suciedad Y malos olores Tanto en el casco viejo De las siete calles Como en los barrios Más populares Que crecían Por el entorno Este es el Bilbao De esa época Con sus barquitos En la ría Como un elemento Importante En la arteria principal Que era El elemento Fluvial Y vamos Al Bilbao De 1874 Con su Cambio sustancial En La zona Aquí en otra perspectiva Respecto al Bilbao Originario Aquí Todo está La transmasificación Y aquí Enfrente La zona De San Francisco Y aquí La futura Estación Bueno aquí está La estación De llegada La 15 El punto número 15 Que es la estación Del norte Que ya está aquí En ese año 1874 Con su realidad En la zona De Abando Que ya en ese año 1874 Salvadorano Tenía nueve años De vida Y bueno pues Estaba Con las consecuencias Bueno lidiando En aquel momento Las guerras carristas Y todo aquello Y la zona De Abando Pues hasta ese momento Había sido independiente Pero estaba incorporada Al término municipal De Bilbao Y como hemos Visto antes Corrió el riesgo De poder ser objeto El puerto de Apaz Que no Llegó a término Siendo frustrado Definitivamente En 1814 Aunque Bueno pues También estaba Ahí Portugalete Tratando de Ser la cabeza No solamente De la Rías En la Vizcaya A pesar de que Como todo el mundo sabe Al estar en El inicio Del abra Es mucho más Susceptible De cualquier ataque Proveniente Desde el mar Y Bilbao Al estar aquí Al fondo del saco En la Ría de Bilbao Pues es Más fácilmente Defendible Cosa que se pudo ver Sobre todo Cuando el Verdadero competidor Podía ser El puerto de la Paz En la zona de Abando Es decir Aquí en frente Y no El puerto De Portugalete O de Santurce Que solamente Fue viable Cuando Ya no había Esas dificultades Provenientes Del mar Es decir Con el superpuerto A partir de 1992 Pero el asunto Está en el que Tenemos este Bilbao De 1874 Con esas Realidades Que estamos Que estamos viendo Aquí Como por ejemplo Pues ya Está ahí En el número 8 Está aquí La plaza nueva Que en aquella época Fue objeto De una Naumaquia Es decir Llenar hasta El primer piso Es decir Toda la zona De su portales Dando un espectáculo A Amadeus De Saboya En el año 1974 Porque ya se había pasado Incluso la primera república Y estaba entrando El general Pavía De las cortes Con su caballo Y todo Pero cuando Amadeus De Saboya Estaba El rey En las Españas Pues fue Recibido En esa plaza Con una Naumaquia Reverberando Y recordando Aquellos sucesos En el colisio romano Que Bueno Antes de su remodelación También tuvo Naumaquias Cosa que es curioso Porque El aspirante Alcalde El señor Carmona Intentó Volver a hacer Naumaquias En el retiro Pero como no fue Finalmente Alcalde Y posteriormente Fue relegado Pues Eso ni siquiera Se ha puesto Practicalmente Pero bueno Aquí tenemos El lago Con todas Esas Realidades La ría Los diferentes Puentes Que se fueron Construyendo En el Puente De San Francisco De la Merced El puente De los fueros Es curioso Porque El puente De Portugalete Al que alude La canción Era un puente Colgante Que estaba Aquí En Bilbao En la ría Es diferente Del puente Colgante Entre Guecho Y Portugalete Que son Dos cosas Completamente Distintas Tras la guerra La paz Facilitó El gran Crecimiento La decidida Oposición De los propietarios De casas Y solares A que se aumentara La disponibilidad De viviendas En Bilbao Quedó claramente Puesta de manifiesto En la desesperante Lentitud Con que se llevó A cabo El ambicioso Proyecto De la Plaza Nueva Iniciado A comienzos Del trienio Liberal De 1821 Y no rematado Hasta 30 años Más tarde Su autor Silvestre Pérez Que también Había intervenido En el proyecto De hospital civil Tuvo que contemplar Como tras la uniforme Fachada neoclásica Por el diseñado Se levantó Una anárquica Disposición De viviendas Ajustadas A los viejos Solares De los propietarios Hubo de esperar A la aprobación Por el gobierno En 1861 De la ley Del ensanche De poblaciones Para que Isabel II Sancionara la posibilidad De aumentar La jurisdicción De Bilbao Aunque no fue Hasta la abolición De los fueros De 1876 Cuando se logró El visto bueno A la expansión Por Abando Al otro lado De la ría A fin de aliviar El asfixiante Elemento De congestión Urbana Bilbaena Ello permitió La puesta en práctica De Nen Sánchez Proyectado en 1873 Por el arquitecto Achucarro Y los ingenieros Alorzola Y Hofmeyer La estación del norte De Abando Acogió el primer Ferrocarril Que llegó a la ría En 1863 Entre 1883 Y 1892 Se construyó El nuevo ayuntamiento Sobre el solar Del derruido Convento De San Agustín A la vez Que se abría Nueva calle Sobre los terrenos Del colegio Jesuita De San Andrés Actual María de Muñoz La nueva burguesía Se venía instalando Entre los enclaves Y Santa María Y a partir de ahora También en el Sánchez de Abando Liberando el casco viejo Que sería ocupado Por la clase media En formación Y por las profesiones Liberales Especialmente En la zona de Santiago Y al comienzo De San Nicolás Los escasos solares Libres De las siete calles Así como Los ocupados Por las casas bajas Vieron surgir Sobre sí Nuevos edificios Mejor adaptados A las necesidades Modernas También Fuera del primitivo Recinto Murado En los antiguos Arrabales Se fueron levantando Edificios De pisos Para la clase media Que forman Una especie de barrera Respecto a los Auténticos subordios Que crecían Sin cesar A sus espaldas Un caso paradigmático Fue el proyecto Encargado Por Ramón La Santa A Domingo Ford Para el Muelle De la Marzana De 1884 Consistente En 36 Viviendas De alquiler Para comerciantes Y artesanos De recursos medianos El fulminante Proceso Industrializador De Bilbao Y su ría Experimentando El periodo De la restauración Generó Un dinámico Movimiento Inmigratorio Para abastecer De mano De obra barata A las fábricas E instalaciones Industriales Cuyo asentamiento Desencadenó La construcción Especulativa De viviendas Modestas En la periferia Así como El masivo Hacenamiento Entre los Más humildes Ahí está El Bilbao De 1874 Y ahora vamos Al Bilbao De 1960 Que sería Algo así Entre medias A finales del siglo XIX Se habrá establecido El asunto De la evaluación Del ensanche Que aquí en 1960 Ocupa Más Que el Bilbao Originario Que es este De aquí La zona Del casco viejo Aquí Aquí tenemos Incluso El estadio De San Mamés El número 23 En el campo Del equipo de fútbol Líder del mundo mundial Y por supuesto Aquí está La estación De bando Mercancias Que es esta de aquí Y aquí está La estación Del norte Esta de aquí Es una circunstancia Que se fue completando La zona del ensanche De Bilbao Por fases Cuando es curioso Porque en la zona De Neguri De las arenas Neguri Estuvo Primero Como era una ciudad En principio De veraneo Pero Tuvo Mayor número De presencia Esa creciente burguesía Antes Que la construcción Del ensanche Que fue Algo En dos fases Casi prácticamente La que hoy Es el plazo Mollúa Y luego La otra zona A partir de Mollúa Hacia El campo De San Mamés Desarrollo urbano En ese año 1960 De dictadura Recordemos La dictadura franquista Estaba en pleno apogeo En ese año 1960 Después de haber pasado De la época De dificultades Y la cartilla De racionamiento Que termina prácticamente En el año 59 Que es el año Prácticamente En el que recuperan Los índices Económicos De 1936 Es decir Prácticamente Veinticinco años Después Para recuperar El nivel económico Antes del inicio De la guerra civil Es algo curioso Y a reseñar Para la dictadura Totalitaria Del franquismo Pues este es El Bilbao En el que Por ejemplo Nacieron Y tuvieron Su juventud Mis queridos Y egregios Padres Este Bilbao Con esta Forma De establecerse A través Del recorrido Y recovecos De la villa Desarrollo urbano Del Bilbao Ese año 1960 Las últimas décadas Del siglo XIX Y primer tercio Del siglo XX Hasta la guerra civil Fueron testigos De como Las sedes centrales De importantes Firmas mineras E industriales De bancos Y seguros Permanecieron Junto al viejo Núcleo Primitivo De Bilbao Resistiéndose A ocupar A los amplios Solares Disponibles En el ensanche Incluso El nuevo teatro Arriaga De Rucoba Y Ubalde De 1914 1916 Se levantó allí Sobre el solar De su antecesor Tardaron Bastante Fructificar Las pioneras Iniciativas Del empresario Minero Víctor Chorri Y de la Diputación Provincial En el año 1889 En el tema De las iniciativas Y la diputación Provincial En 1897 Cuando alzaron Sus respectivos Ostentosos Palacios En el entonces Descampado De la Gran Vía Con la pretensión De animar El asentamiento De nuevos Pobladores El mercado De abastos Mantuvo Su prestigio De calidad Y permaneció Sobre el antiguo Muelle Bajo las lones De las aldeanas Hasta que En 1883 Fueron sustituidas Por el tinglado Metálico Que se desmontó En 1930 Para construir El desmesurado Buque varado Del mercado De Pedro Ispizua Un edificio Que al margen De su posible valor Arquitectónico De ellos Naturaliza El perfil De las siete calles Este fue El periodo En el que Prolíferó La instalación De tiendas Y comercios En los bajos Que antes Habían sido Longes Y talleres Caracterizando Hasta entonces Hasta nuestros días El casco viejo Como el núcleo comercial Por excelencia De Bilbao Además El de Abando En 1874 También comenzó El proceso De incorporación A Bilbao De la Antiglesia De Begoña Lo que fue Rematado En 1924 Año en el que También se incorporó Oficialmente Al municipio La Antiglesia De Deusto En 1924 En 1936 Se terminó La construcción Del puente De Deusto Factor Definitivo Para su integración Urbana A la villa Mediante el desarrollo Del barrio De San Ignacio Para acceder A las alturas De Archandas Había instalado El famoso funicular En 1915 La Gran Vía Fue Y es La columna vertebral Del nuevo Bilbao Ordenando Y planificando Ortonalmente Tres plazas La Janona La Plaza Circular La Antigua Plaza De España Cosas de fraquismo Llaman las cosas Por el nombre del país Presidida por la estatua El fundador Diego López De Haro En torno A la que se articula El mundo financiero Con aquella torre Del Banco Vizcaya La Plaza Lítica Presidida por El Palacio Chavarri Hoy mal llamada Plaza Mollua La Plaza Lítica De coloristas Ailes flamencos La Plaza Del Sagrado Corazón Con el imponente Monumento rígido Mediante suscripción popular En 1924 No sin contestación Cerca de ella Salzó en 1913 El entonces Campo de fútbol Del Athletic Club La Catedral Es decir San Mames Bilbao Creció De manera ordenada Por las laderas De Abando Y por el campo Volantín Pero alrededor Del casco viejo San Francisco Y hacia Begoña El rápido desarrollo Urbano Se produjo Al margen De las pautas Municipales Que hay una cosa Interesante Que deciden Antes Mucho antes De esa torre Hoy Torre Vizcaya Aquí en la zona De Abando El Chavarri El señor Chavarri En la zona Del puerto De Bilbao Es decir En la parte exterior En la zona De Santurce Probablemente Aunque no he conseguido Detectar dónde Pretendía Establecer Un edificio Una torre De 400 metros De altura Para dar cabida A un montón De cosas Es decir Una mole Prácticamente Hace más de un siglo En vida Del propio Chavarri Lo cual es Absolutamente Impresionante Porque Realmente El primer Rascacielos Efectivo Sobre Bilbao Será Uno que estará Aquí En la zona De la estación De la Concordia Y que Será legado En los años 40 Y que tendrá Una altura Tampoco demasiado Elevada ¿Qué habría sido De Bilbao Y del entorno Del Gran Bilbao Si Chavarri Hubiera levantado Aquel edificio? Bueno, pues No hay mucha información Pero es un elemento Muy interesante Irrelevante Pero bueno Aquí está El Bilbao Aquel Antes de la Renovación De la Ría Y de la Renovación urbana En los tiempos Posteriores De la democracia Con el ámbito De Los Y bueno Y Bonareso El que luego Acabaría siendo Alcalde A partir del año 90 91 Como técnico Y luego Bueno Como concejal Estuvo involucrado Joshua Hortuando Evidentemente Antes Otra serie De Como Castaños El alcalde Castaños Hay Hasta 6 7 equipos De Alcaldes Y de gobierno Que a partir Del año 79 En adelante Tomarán Las rindas De modernizar Este Viejo Bilbao Que Aquí está Diseñado Y delineado En esta Partitura Visual Y así Estamos En el Bilbao Del año 2015 Con esta Revisión De aquí Con estas Circunstancias Más cerca Del momento Actual Bilbao Para El siglo XXI En el año 2015 Por ejemplo El modelo Basado En la industria Pesada Que convirtió Al Gran Bilbao En el principal Bastión Del desarrollismo Franquista Se reveló Agotado Ya en los Años 70 Las inundaciones De 1983 Arrasaron Una ciudad Frustrada Por una Desindustrialización Traumática Atenazada Por conflictos Políticos Y sociales Y sumida En el caos Urbanístico Fruto De un crecimiento Desmesurado La Villa La Villa La Villa De Don Diego Que hubiera Alcanzado Su clímax Tras la revolución Industrial Tocó fondo En aquel Infausto 26 de agosto De ese año 1983 Pero Sobre aquellos Lodos Los Bilbainos Darían forma A una nueva ciudad Mejor preparada Para afrontar Los desafíos Del siglo XXI Durante los años 80 Y primeros años 90 Comenzaron A tomar forma Diversos proyectos Que persiguen Un objetivo común Transformar La ciudad Postindustrial En una metrópoli De servicios Con un enfoque Global Y mediante Un ejemplar Colaboración Entre instituciones Públicas Se desarrollan Obras Que contribuyen A marcar El nuevo perfil De la ciudad De cohesionar Su área metropolitana O regenerar Su medio ambiente Décadas De nuevos Vertidos industriales Habían convertido La ría de Bilbao En una gran Cloaca Navegable Cuyo hedor Hacía impensable Un paseo Por sus márgenes Copadas todavía Por instalaciones Industriales Y portuarias La recuperación Biológica Del cauce De nervión En el hoy Nadan Los peces Y se desarrollan Competiciones Deportivas Y de sus orillas Como espacios De ocio Para la ciudadanía Quizá La obra más importante Para la regeneración De Bilbao Y sin duda La más costosa El otro gran proyecto Sin el que es imposible Entender La metaforfosis De la villa Es la red de metro Que es curioso Porque la red de metro En cierta medida También estaba Premeritadamente Establecida Para el año 1920 Pero cosas que pasan Como la dictadura De Primo de Rivera ¿Eh? Que impide Que se haga Pues la red De metro Como un elemento Que contribuye A consolidar Una conciencia Metropolitana A acortar distancias Tanto físicas Como socioeconómicas Entre sus habitantes La firma De Norman Foster Es un proyecto Que proporciona A la nueva ciudad Su primer icono Los famosos Fosteritos Abre el camino Para que La capital Vizcaína Coleccione obras De la mayoría De los arquitectos Estrella Del campo Del cambio Del siglo Como Aratai Sosaki Rafael Moneo Álvaro Sisa César Pelli Santiago Calatrava O Richard Rogers Entre otros Pero sin lugar a dudas Frank O'Garry Bien Proporciona A Bilbao Un lugar De honor En el imaginario Colectivo global La apuesta De las instituciones Vizcaínas Especialmente Por el partido Nacional Tabasco Por un proyecto Cultural De Calado Internacional Y de la fundación Solomon Guggenheim Por la candidatura De Bilbao Frente a otras Como Salzburgo Hay quien dice Que también Santander Constituyen Una fórmula Ganadora Que será Imitada Y muchas veces Sin éxito Casi todas Por decenas De ciudades El coloso De titanio Que se alza En la campa De los ingleses Donde hasta Hace poco Se acumulaban Detritus Industriales E incluso Chabolas Es el primer hito De una serie De edificios Singulares Que se convierten En los símbolos De la nueva ciudad El Palacio Euskaluna La renovada Alóndiga Las bibliotecas De Diputación Odeusto El Paraninfo De la UPV El Bilbao Arena El Estadio De San Mamés El Nuevo No solo son Meros iconos Sino abren Un sinfín De posibilidades Económicas Para la villa Las torres Isuazaki Carellano E Iberdrola Que marcan El nuevo Techo De Euskadi Apuntan El futuro Desarrollo De una urbe A la que ya No le queda Más remedio Que crecer A lo alto En la que pronto Será La nueva isla De Zorro Las antiguas fábricas Dejarán paso Al siguiente polo De desarrollo De una villa Que nació Hace 715 años Junto a la boca De la Roca Blanca De San Antón Así pues Tenemos Este Bilbao En el siglo XXI Después de todo El desarrollo Que hemos establecido En todas esas láminas Acerca de este Bilbao Pero conviene señalar Como hace En una serie De conferencias Como alguna De las cuales Pude establecer Mi propia presencia De Ivón Areso El que fue alcalde Después del fallecimiento De ese alcalde Que ganó el premio Mejor alcalde del mundo Es decir Doña Iñaki Azkuna Lamentablemente Ha fallecido En el año 2014 Pues Ivón Areso Terminó el mandato Es parte fundamental Tal vez a su pesar Aunque merece Reconocimiento Respecto A la circunstancia Del desarrollo Del Bilbao Después de La transición A la democracia La construcción De este Bilbao En la regeneración Urbana Sobre todo impulsada Con la oportunidad De la tragedia De las riadas De 1983 Que como hemos señalado Es uno de los hitos Últimos De la historia De la villa Sin la visión Sin la estructura Política Y arquitectónica Un Ivón Areso De un equipo Del Partido Nacionalista Vasco Bilbao Pues no habría sido Lo que es Y por tanto La capacidad Y liderazgo Del Partido Nacionalista Vasco En sus alcaldes Yosurtuor Castaños Azcuna Y por qué no Ahora Con la nueva Reformulación Que tenga que venir Acerca del futuro Del propio Bilbao Por ejemplo Con el diseño De la difunta Zaja Hadid Respecto a Zorrozaure Del señor Alcalde Juan Mari Aburto Todos estos Liderazgos Políticos Del partido Que nació En Bilbao Y que sigue Teniendo Como seña De identidad Sabinechea Es El que dirige Los designios Urbanísticos Y arquitectónicos De la capital Del mundo Es decir La villa De Bilbao Capital De Vizcaya Y alma Y corazón Del pueblo Vasco Así pues Aquí tienen Un poco De historia Y de realidad Visualizada Del camino Recorrido Hasta el momento Desde el año 1300 Hasta el presente De la villa De Bilbao Y sin más Es que ricasco Agur verbat Betigelpean